Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por haber seguido toda la transmisión. Y bueno, es un honor para mí presentar a nuestra siguiente participante. El día de hoy contaremos con la presencia de Valentina Montero, quien va a conversar con nosotros sobre paisaje, territorio y datos. ¿Cómo estás, Valentina? Hola, ¿qué tal? Aquí muy contenta, agradecida por esta invitación a este enorme festival, que me lo estoy perdiendo porque no he tenido tiempo de ver todavía las conferencias y los conversatorios. Así que muy contenta de estar aquí. Ya habrá tiempo, no te preocupes. Muchas gracias por estar acá. Gracias, Valen, por estar. Y solamente para dar un poco de, como recorrido previo, Valen, además de ahora todo su otro sector como investigadora y curadora, también ha estado llevando adelante una iniciativa muy importante de este lado, ¿no? Para conocer cómo se genera el patrimonio, la historia, cómo se construye un poco eso tan importante para el trabajo de los artistas, que es, un poco lo mencionábamos antes con Rafael Osano Hemmer, de cómo se va perdiendo por la falta de pensar en el futuro, por pensar en la documentación, cómo todo eso va haciendo que unas carreras de artistas no sean tan conocidas y valoradas y que luego tengan como unos baches históricos a futuro. Entonces, un poco la tarea que lleva adelante Valentina con PAM, Plataforma de Art y Medios, me parece que es muy interesante para conectar. Y también la generosidad constante que tiene Valentina en aportar, comentar. Y lo particular, aunque ya no se haya dado cuenta de lo importante que fueron algunos comentarios que compartimos hace algunos años cuando me acompañó a recorrer algunas exhibiciones en Valparaíso, cómo la transparencia de contar, cómo se generan los proyectos, sus experiencias profesionales, cómo fue haciendo ese recorrido hasta el lugar en el que está hoy, sin duda fue muy importante en relación a la falta de conexión que hay entre generaciones de personas como distintos territorios o trayectorias y cómo es necesario, a veces incluso con una cordillera en el medio, estar vinculando y conociendo, cómo el aprendizaje uno se comparta y haga que otros proyectos puedan seguir creciendo y generando sus versiones o aprendizajes incorporados para generar una trayectoria que siga fluyendo, como ese proyecto o proyectil que va hacia adelante y que va generando un poquito de camino ganado para los que están siguiendo estas líneas. Así que, en lo personal, muy contento de que estés con nosotros, que compartas este reto. No voy a robar más tiempo. Dejo que continuemos con esta charla, pero tenía que sacarme las ganas de darte una cálida bienvenida a Plascow. Muy agradecida y ya me contarás ahí qué te dije, yo no me acuerdo qué te dije. Acá hay un dicho que dice que uno puede ser el sanguchito de palta, que te aprietan y lo sueltas todo muy rápidamente. Qué divino eso. Es una especie de ética también de código abierto, ¿no? Tiene que ver con eso, como transparentar cómo se hacen las cosas para poder analizarlas y todos los esfuerzos que hacemos con PAM, que ha sido titánico porque ahora mismo estamos sin fondos para eso, entonces lo estamos haciendo, lo seguimos haciendo a pulso. Tiene que ver con la idea de crear comunidad y de construir una historia, más o menos, que permita generar un tejido en común, ¿no? Entre los distintos actores que están trabajando en esta línea de trabajo que sigue siendo medio marginal. Yo me acuerdo muy bien de hace casi diez años atrás, cuando se hablaban como de estos dos mundos, del mundo del campo del arte mainstream y el campo de las artes mediales, las media arts, que seguían siendo, yo lo identificaba como el pariente, como la tía loca, ¿no? La tía loca de la familia. Que a veces te acuerdas de ella y la dejas entrar, pero el resto del tiempo la estás mirando como con cierta sospecha, no estás seguro si la quieres invitar a los grandes eventos, a la boda, porque después de estar algún escándalo, como que tiene ese lugar así como, que es un lugar bonito también, y que es el que ha permitido también que se generen otras éticas, también otras formas de trabajo que van justamente de esto, sobre todo de la idea de compartir. Y como tú bien mencionabas, Cristian, uno de los problemas grandes que tenemos es con el tema de la preservación, de la preservación y la correcta divulgación también de estas obras. Entonces, ese es como el rol que también, por lo menos yo misma me he puesto, ¿no? Como de intentar conectar eso y darle una lectura en el tiempo, no solamente como hechos aislados, tampoco atento solamente al gran artista, ¿no? Como intentando de alguna manera tratar de ir derrumbando esos principios del antiguo régimen del arte asociado al genio, asociado a los grandes recursos, etc. Entonces, en esa línea justamente es que cuando me invita Cristian y todo el equipo a participar, y como sabía que el tema iba a ser el paisaje, opté por hacer una presentación hoy día sobre algunos ejemplos de proyectos artísticos que están justamente abordando el paisaje y más precisamente el territorio, porque justamente lo que han hecho es poner en crisis la noción de paisaje propiamente tal, desde otros lugares. Y esos otros lugares o esas otras estrategias o modos son difíciles a veces de conservar en un museo, son difíciles de tener como en una colección, menos aún de vender con un NFT hoy en día, ¿no? O sea, bueno, ahora hoy en día lo último que me impresionó fue cuando se vendió un pixel, ¿no? Un pack. Sí, un pixel gris. Un pixel gris. Claro, pero justamente yo creo que eso va en un sentido completamente opuesto a lo que estábamos pensando en el valor que podrían tener las prácticas artísticas contemporáneas que utilizan la ciencia, las tecnologías como soportes y como lenguajes, pero no simplemente para estar colgados de la novedad, sino que desde una perspectiva más crítica, más política y más poética. Entonces, bueno, voy a comenzar a compartir, ya creo que pueden ahí mostrar la... No quiero perderlos de vista, entonces por eso es que no voy a compartir toda la pantalla, porque para no tener la idea de que estoy hablando sola. Y quizá partir con esta imagen de una intervención artística realizada por Juan Castillo en Chile en los años 80. Juan Castillo era un artista vinculado al CADA, integrante del grupo CADA, que no sé si lo conocen, era un colectivo artístico que justamente yo creo que una de las particularidades que podríamos rescatar del trabajo del CADA hoy tiene que ver con, no solamente con este trabajo político contestatario, que tenía muchos elementos conceptuales, sino que también por la utilización de los medios y por sacar las prácticas artísticas de las instituciones, de los museos, por generar, sobre todo ir en torno a la intervención de los espacios. Y, bueno, una de las intervenciones que hace Juan Castillo es este texto, te devuelvo tu imagen, que años después sigue trabajando con esta idea, con ese concepto que es más evocador que literal, y, por ejemplo, el 2013 empieza a realizar en distintas partes de Santiago estas intervenciones, de Santiago, perdón, de Chile, en las que crea este marco que luego destruye. O sea, a mí me parecía que era muy interesante porque era a propósito de lo que estábamos hablando y de la línea editorial que tiene el festival en esta ocasión, porque justamente es la idea como de quemar la mediación, ¿no? O sea, o por lo menos ponerla en crisis, desde una perspectiva irónica que es este marco, ¿no? Que nos permite ver lo que está más allá y que da cuenta justamente de todas las operaciones modernas que había en torno a la representación del entorno. O sea, cómo esta construcción del paisaje implicaba siempre también un recorte ideológico. O sea, finalmente quiero ver las cosas, muestro tales cosas porque son funcionales a lo que yo quiero contar y afirmar. O sea, de hecho, si uno hace una especie de arqueología del concepto de paisaje a través de la historia del arte nos encontramos con que, bueno, en la Edad Media casi no existía la noción de paisaje porque la naturaleza era hostil, era algo a lo que había que enfrentarse y en cambio empieza a surgir el paisaje hacia el Renacimiento y muchas veces era para mostrar las extensiones del terreno de los señores feudales. Entonces la noción del paisaje también ha ido de la mano, bueno, como toda la representación artística, de la mano también de las ideologías de turno. Entonces por eso a mí me parece que es bien interesante este trabajo de Juan Castillo porque da cuenta de una tendencia que por supuesto es contemporánea propia del siglo XX, en realidad de poner en cuestión la representación canónica del paisaje y también la relación que esto tiene con estrictamente lo visual. Creo que hay algo muy bonito también en el desgaste que tiene este marco, porque nos habla solamente también de no ver lo que está representado dentro del cuadro, ese más allá del cuadro, sino también ver el soporte, ¿no? Ver la rasgadura, ver el deterioro, ver en el fondo los dispositivos. Todo esto lo estoy mostrando y pareciera que no tiene nada que ver con Plus Hold porque no estamos hablando ni de arte digital, pero me parecía una imagen provocadora para ir pensando qué es lo que sucede en este acercamiento al territorio que empieza a ser distinto. Que podríamos hablar de este giro más pictórico, más icónico, a un giro que se vuelve más geográfico y que luego invita a otras disciplinas, como la antropología, como la estadística, como la economía, como otras variables que también van a ser importantes incidentes en la representación del territorio. Entonces acá se cruza además con otra línea de trabajo que se venía dando de antes que tiene que ver con la visualización de datos. Y la visualización de datos la cruzamos con paisaje o con territorio, nos encontramos con algunos de los ejemplos más canónicos, ¿no? Que probablemente muchos de ustedes conocerán, que por ejemplo esta representación de un gráfico, pero a la vez es un mapa, que representa, que explica de alguna forma el fracaso de la campaña de Napoleón a Rusia. Las líneas más gruesas están representando la cantidad de soldados que habían. Y está cruzado también con las variables de temperatura. Entonces ahí claramente vemos cómo finalmente si Napoleón fracasa fue por, porque se murieron de frío, básicamente, no fue por los problemas logísticos dentro de las batallas. Y así nos encontramos con que la relación entre territorio y datos se vuelve muy reveladora, porque no solamente está representando, graficando algo que sucede, sino que también, por ejemplo, a propósito de la pandemia, con este mapa del cólera de Jon Snow de 1854, permitió no solamente identificar los lugares donde se producían más brotes de cólera, sino que también deducir las razones de por qué se producían estas cosas, que era que justamente los lugares donde había más brotes de cólera era donde habían aguas estancadas. Entonces la visualización de datos permite generar un conocimiento nuevo, hacerlo más sensible, hacerlo más asequible. Hay toda una tradición enorme respecto a la visualización de datos. Yo personalmente me empecé a familiarizar con ella cuando, a raíz de todos los proyectos que se hicieron en el Media Lab Prado desde 2007, liderado por José Luis de Vicente, que si bien ya habían otros proyectos relacionados con la visualización de datos, fue muy interesante porque desde el Media Lab lo que se estaba buscando hacer era un ejercicio transdisciplinar, ya no era solamente el trabajo de un artista, de un diseñador o un comunicador, sino que justamente buscar esos cruces entre agentes que venían de distintas ramas. Y desde ahí surgieron proyectos muy interesantes, yo me acuerdo de este Cascade on Wheels, que hacía una representación del tráfico en Madrid, y que justamente generaba, que además lo interesante era que no solamente era esta visualización gráfica, valga la redundancia, sino que también había un acercamiento sonoro a poder comprender más sensiblemente lo que significa este fenómeno moderno, ¿cierto?, respecto al tráfico. Y otro trabajo que a mí me interesó mucho, yo en esa época, en el 2008, estaba viviendo en Barcelona, y estuve trabajando en el MECAD, junto con Vanina Hoffman, que es argentina y también un grandísimo aporte y grandísima amiga, y organizamos un taller y residencia y una exposición donde también tomamos este tema que estaba flotando en el ambiente e invitamos a Nerea Calvillo a hacer una presentación. Nerea Calvillo es una artista madrileña que hizo un trabajo muy interesante, ella viene de formación arquitecta, y estaba ahí en el medio de Alas Prado, y junto con otros integrantes del taller al que ella convocó, lo que hicieron fue un levantamiento sobre la información de las partículas en suspensión en los cielos. Esto lo fueron, lo interesante de esto es que se convirtió en un prototipo, que empezó a ser replicado en distintas ciudades, en distintas capitales. Un dato curioso, me acuerdo, que me contaba Nerea, era que en Madrid había también mucha coca en suspensión, lo que explicaría muchas cosas, me dijo yo. Y obviamente este trabajo muy interesante que he sido, Nerea lo sigue desarrollando incluso al día de hoy, para mí me parecía de cajón, justo estábamos en ese momento junto a Néstor Olagaray, ahí aprovecho a hacer el homenaje, el director de la Bienal que nos dejó hace poco, estábamos trabajando en la Bienal del 2009 y aprovechamos entonces que se llamaba Resistencia y que tenía que ver en el fondo con la práctica artística pensada desde un lugar también de enfrentamiento a lo que en esa época eran los problemas más urgentes y en el caso de Santiago de Chile, particularmente el tema del smog. Entonces invitamos a Nerea a hacer este levantamiento de este prototipo que recogía, y acá ocurrió un aspecto bien interesante, porque el trabajo de Nerea que había hecho en Madrid o en otras capitales europeas, utilizaba como fuente para estas visualizaciones los datos oficiales de las instituciones públicas. Y aquí muchos de esos datos estaban o desactualizados o de frentón alterados. Entonces era muy interesante porque ahí ya empezaban a aparecer otras capas de sentido dentro de su investigación que tenía que ver justamente con la disponibilidad que tiene la comunidad para acceder a datos tan relevantes como estos porque son los que finalmente terminan por condicionar políticas públicas. O sea, pensando en la idea de instalación o no, de ampliar los cordones industriales en las ciudades, de generar autopistas y todo ese tipo de cuestiones. Entonces terminaba siendo una cuestión que era finalmente con una bajada política bien sensible. Y desde ahí entonces Nerea propone continuar con este proyecto en Santiago y organizó un taller que permitía la construcción de dispositivos que permitieran hacer mediciones autónomas de los índices de contaminación en la ciudad de Santiago. Que me parecía que era un proyecto muy potente que lamentablemente no se logró perpetuar por una cuestión económica, que es lo que siempre ocurre, pero ya dejó esa idea flotando en el ambiente. Actualmente en Santiago ya hay equipos de gente autónoma que están intentando hacer este tipo de monitoreos. Y Nerea también me pareció otra bajada súper interesante que es un proyecto que ya está desarrollando hacia 2017. Esto lo hizo para la Bienal de Seúl, una Bienal de Arquitectura, donde no solamente estaban representados estos datos de manera gráfica en una pantalla, sino que también tenían una representación más física a partir de estas luces con humo, que iban además no solamente testeando los índices, dando cuenta de este testeo de los índices de contaminación, sino que además permitían de alguna manera remediar parcialmente, por lo menos en ese espacio físico, esos índices de polución, variando la temperatura y la humedad de ese entorno. Un proyecto súper bonito, a nivel político me parece súper necesario, y que claro, a veces una de las preguntas que uno encuentra cuando yo por ejemplo muestro esto en clase, alguien me dice, bueno, pero esto ¿por qué es arte? ¿Por qué lo podemos considerar como un proyecto artístico? Que es una pregunta a veces recurrente, y mi respuesta siempre es porque nadie más lo está haciendo. Porque nadie más lo está haciendo y porque el espacio artístico sirve justamente, por lo menos, para ensayar esos futuros posibles, para ensayar herramientas que nos permiten imaginar cómo podrían ser las cosas de otra forma, si es que se toman de una perspectiva más autónoma. Ahora, dentro de esta línea de datos y paisaje, hay proyectos que a mí me encantan y que nos va a dar el tiempo quizás de hablar de todos ellos. Este, por ejemplo, proyecto también de 2011, hace casi 10 años, 10 años atrás ya, de Maurice Benayón, que a partir de información que estaba en la red permitía hacer una especie de diagnóstico de cómo era el estado emocional de las personas, y a partir de ese estado emocional de las personas, jugar un poco especular, como quien especula en la bolsa, cuáles serían las proyecciones de felicidad, de depresión que podían tener los territorios, así como quien hace proyecciones meteorológicas, ¿no? Que me parecía súper bonito y que me recordaba otro proyecto anterior que ahora olvido los nombres de los artistas, proyecto mucho más viejo, del 2004 más o menos, que era un cielo estrellado, no sé si alguno de ustedes lo recuerda, un cielo estrellado, pero que en el fondo lo que estaba mostrando era las acciones de la bolsa mundial. Y que también se solapaba con esta idea predictiva, con esta idea entre lo astrológico y la especulación que significa la bolsa, o sea, porque la bolsa parecía algo que opera de una manera muy racional, pero sucede que, ay, tienen miedo que va a salir un futuro presidente que no es de derecha, entonces ya todo se desploma, ¿no? O sea, que poco de racional tiene eso, ¿no? O sea, es más bien especulación y es sembrar temor. Y como les decía, hay un montón de proyectos que a mí me gustan mucho en torno a esta idea de visualización, de cartografías. Este proyecto de Owen Mundy, que es muy interesante él, porque es un artista que trabaja justamente a partir de los datos que nosotros mismos estamos subiendo en internet. Él, por ejemplo, uno de los proyectos que tenía era descargarse todo de Facebook y devolverte tus datos para poder ver cuáles eran las relaciones. Y yo siempre a veces hacía el juego de palabras que inicialmente fue un lapsus que puse alguna vez, en vez de visualización de datos, me salió visualización de gatos por el autocorrector y me encuentro con que en efecto había una visualización de gatos. Que suena muy lindo, que suena muy divertido para todos, sobre todo los cat lovers, que me incluyo como casi presidenta. Pero por otro lado, también dentro de todo lo anecdótico que podría parecer este proyecto, estaba la idea justamente de cómo estamos siendo observados y somos nosotros mismos quienes disponemos de todos esos datos para ser finalmente comercializados o censados por otros poderes. De hecho, acá, esta captura la hice ayer, que acá muestra dónde vivo yo. Y claro, reconozco a uno de los gatos vecinos, en los míos, parece que se saben proteger. Entonces, esta idea de vincular la información que uno sube y el territorio me parece súper interesante. También lo veíamos en este proyecto, también que fue muy famoso en su momento, de Timo Arnal y equipo. No voy a mencionar, no voy a leer los apellidos, que me va a salir mal. Lo que hacían era representar las señales de Wi-Fi que se encontraban en distintos lugares y con eso iban representando los accesos, ¿no? O sea, desde los lugares de residencia hasta cómo se iba bajando la señal mientras te alejabas de los conjuntos residenciales, a cómo eran los que estaban en instituciones públicas, y que dejaba ver de una manera también un poco escabrosa como todo eso que nos parece inmaterial, que nos parece... ¡Uy, la Internet! De hecho, todas las metáforas, ya se ha hablado mucho de esto, ¿no? Todas las metáforas en torno al Internet quisieran representar que es algo efímero, látil, inmaterial, la nube ya nos habla de eso, ¿no? Y sin embargo, hay materialidad. Y acá hay una materialidad que nos atraviesa, hay una materialidad que está colándose en nuestras casas, que está interviniendo de una manera que todavía no conocemos en nuestros estados anímicos o incluso físicos. Al respecto, también hay proyectos bien interesantes a nivel más performativo, ¿no? Como este de Gordon Savicic, quien se puso un corsé que estaba realizado con una serie de servomotores que permitían apretar este corsé más cada vez que se encontraba una señal de Wi-Fi cerca. Entonces era una especie de tortura, la ciudad como te va torturando con esta energía que no alcanzamos a ver. Y por otro lado, dentro de esta misma idea de percibir aquello que no es obvio, de generar una instancia de percepción de que eso que parece invisible traer a colación algunos proyectos más actuales, como el proyecto de Cristiana Espinosa y Paul Villasuso, quienes hacen este colectivo, finalmente, que se llama Península Electromagnética, desde la cual realizan una serie de acciones que justamente intenta dar cuenta de todo el espectro electromagnético que nos rodea y cómo éste nos puede afectar. Es muy interesante el proyecto porque además está desplegado con distintos medios. A partir, por ejemplo, de videos que han hecho, allá llevan tres videos, donde casi podríamos decir hacen como un ejercicio como de ficción, ¿no? Donde narran los paseos o las derivas casi desde una perspectiva situacionista apertrechados con una serie de dispositivos realizados de manera casera que permiten registrar, transducir también algunas ondas electromagnéticas, que es lo que sucede, cómo reverberan alrededor de una antena de alta tensión, qué es lo que está pasando con esos sonidos subterráneos, esos susurros en el fondo de la ciudad de los cuales no somos conscientes todo el tiempo. Y esto lo narran a partir de una serie de videos donde hay una voz en off que te cuenta esto como si se tratara casi de una película distópica y lo que estamos viendo es el presente. Entonces, hay toda una dimensión de lo que no vemos, de lo que está ahí y que me parece súper interesante como la necesidad de también nuevamente pensando en lo que proponía Nerea Calvillo, ¿no? Como de que la comunidad misma a través de recursos que sean de bajo costo pueda generar dispositivos que permitan una comprensión sensorial de cómo la ciudad va siendo transformada y que no solamente por los edificios y por las calles sino que justamente por todas estas estas ondas estas energías que, bueno, desde ahí también hay muchos colectivos activistas que luchan, por ejemplo, para que no se instalen más torres de celulares y ese tipo de cuestiones. Eso, por un lado, que me parecía súper interesante respecto al espacio de la ciudad, ¿no? Y a este nuevo como esta nueva dimensión que poco tiene que ver con los límites geográficos, políticos, yo me acuerdo en una conversación con Cristian Espinosa por ejemplo era muy interesante lo que estaban haciendo en Chile con un proyecto que hace con Elisa Balmaceda que yo creo que ella fue la que me presentó a Cristian Reynaga hablaban justamente de la idea de generar un nuevo mapa de Chile que era un mapa que ya no estaba dado por los límites de las ciudades sino que por los por el el diagrama energético de la ciudad o sea como desde distintas localidades del país en el fondo lo que están haciendo es nutrir a la capital y esto generaba la figura como de una araña una especie de monstruo tentacular y en el fondo ese sería el país y lo demás simplemente son como los insumos entonces yo creo que ese tipo de ejercicios son súper valiosos para generar también una conciencia política respecto a cuáles son las decisiones que se toman desde los estados entonces aquí claramente las prácticas artísticas están jugando ese rol que probablemente no sea a estas alturas todavía masivo pero que sí empiezan a generar una capa crítica más de la cual empieza a construirse un diálogo también con con otros agentes que es lo que ha pasado por ejemplo en el caso de Cristian Espinosa de Elisa Dalmaceda de misma Nerea Calvillo son trabajos que no están pensados desde el taller del artista solamente sino que están justamente estableciendo puentes y diálogos con otros actores sociales en otro en otro subcapítulo podría decir así de esta presentación me gustaría hablar también de la representación de aquellos territorios más alejados para el común de las personas y particularmente aquí referirme por ejemplo a la representación de la Patagonia y el territorio subantártico y antártico esta es una de las primeras fotografías que hay de Patagonia y claramente obviamente la fotografía y los dispositivos de registro permitieron el conocimiento de estos territorios pero todavía en una clave que podríamos decir sigue siendo romántica todavía vemos estos lugares extremos como el lugar de la aventura el lugar de la muerte o sea hay todo un ejercicio literario al respecto en torno a Libris a esto de atreverse a ir hacia esos lugares recónditos esta es una obra de Felipe Rivas San Martín es un artista chileno que trabaja que es pintor que es muy interesante esto es un pintor así con 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 óleo y que hace pinturas de interfaces o sea él pinta una captura de pantalla de manera hiper realista que es es un juego súper entretenido porque justamente va en contra de esta de esta velocidad de cómo la información se va desplegando y desaparece entonces él genera justamente esta operación como inversa de retención y de contemplación nuevamente y lo hace a partir de esta el título de la obra se llama justamente como el título del video de de YouTube donde todavía en los medios se va representando este lugar como es el lugar de la aventura pero también el lugar del turismo y al respecto como en efecto toda la Patagonia sobre todo en los últimos años se vuelve un lugar de turismo tradicional pero también de turismo científico y también se apuestan muchas de las de las inversiones económicas en estos lugares todavía considerados con esas metáforas tan tan del antiguo régimen así como de los esos terrenos vírgenes a explorar a no sé qué porque hay un lenguaje ahí patriarcal que es que es súper fuerte todavía entonces al respecto y pensando desde pensando los datos ya no solamente desde lo que puedo testear en esos lugares sino que de cómo se pueden medir el consumo de imágenes en torno a esos espacios me interesa mostrarles acá el trabajo que está en desarrollo todavía del colectivo Última Esperanza que es un colectivo artístico de Magallanes que desde el año 2004 ya están se han enfocado al trabajo sobre el territorio básicamente han hecho exploraciones en los distintos glaciares se caracterizan se han hecho más conocidos por las proyecciones las video proyecciones que hacen sobre glaciares que es una forma para ellos de sensibilizar respecto a distintos problemas vinculados con el calentamiento global etcétera pero acá este trabajo es distinto porque lo que hacen ellos es utilizar la visualización de datos pero de las imágenes que se producen en las redes sociales y que circulen en las redes sociales en torno a estos lugares esto es acá vemos son aproximadamente 3.500 imágenes que ellos están procesando tomadas desde el año 2016 para esto utilizan empezaron utilizando de alguna forma esta metodología que proponía Ledmanovich con lo que él llamaba cultural studies que era en torno a justamente cómo pensar contar otras historias a partir de la del big data de esta cantidad de imágenes que se están produciendo permanentemente o sea que aquí me parece súper interesante un punto también a comentar que no se trata solamente del ejercicio post fotográfico al que por ejemplo alude curadores como Joan Foncuberta que está muy bien esta idea de la post fotografía esta idea del artista que ya no toma fotos no va al lugar a tomar una foto sino que se apropia de las que hay ahí y que hay trabajos muy divertidos muy anecdóticos al respecto ¿no? miles de fotos de puestas de sol miles de fotos de no sé qué acá se trata también de reflexionar sobre qué es lo que esas fotos nos dejarían ver como a través de una especie de inconsciente psíquico del comportamiento visual que tenemos como consumidores y productores a la vez entonces me parece que es un proyecto bien interesante que va en curso y que habla como una especie de calentamiento global también de las propias redes ¿no? de cómo se va saturando de estas imágenes y cómo además se puede convertir en una especie de testimonio de cómo en estos últimos diez años también estos lugares están siendo transformados velozmente al respecto también de esa mirada del que registra que no es necesariamente artista también mostrarles un proyecto de Paloma Villalobos es una artista chilena que trabaja principalmente con fotografía y que hizo su tesis en torno a la hizo capturas de pantalla de de los tres terremotos más de más magnitud que ocurrieron en los últimos años que fue el terremoto de la Costa Índica el terremoto de Japón del 2011 y el terremoto de Chile del 2010 entonces ella hace capturas de pantalla a partir de los videos caseros y de cámaras de vigilancia que filman estos fenómenos entonces era cómo cómo se registra esto esto para bueno las imágenes terminaban siendo así ¿no? como difusas temblorosas a su vez o sea lo que temblaba era la persona ¿no? no el lugar entonces era muy interesante porque era también esa fricción que sucede entre experiencia y representación entre el cuerpo y aparato bueno esta obra nosotros la presentamos me tocó estar en la curaduría de la Bienal de Video del 2017 entonces también pensamos en esa idea de aparato presentándola de una manera que fuera más o menos consecuente con lo que ella quería plantear o sea esta idea de cómo el dispositivo también va generando un artificio respecto a cómo se representa un paisaje lo mismo otro trabajo en el que estuve trabajando con Paloma fue a partir de una residencia que ella hizo en la Antártida en el 2012 y que era muy interesante porque tiene dos partes ¿no? una que era el Archivo Natural Antártico que consistía en la en el tiempo que ella estuvo en esa residencia ella empezó a entrevistar a los técnicos a los científicos a los militares que estaban en esa zona y le pidió las fotos que ellos sacaban normalmente entonces era mostrar otro archivo era como jugar un poco en una idea como anarchivista si se quiere o sea empezar a develar lo que no estaba necesariamente dentro de un imaginario que además el imaginario es romántico que nosotros tenemos de la Antártida o sea no es la Antártida no es esa sabana blanca con el pingüino simpático cruzando sino que la Antártida es por el contrario es el lugar también del accidente es el lugar del barro es el lugar de la mancha de petróleo entonces era muy interesante pensar también desde ese lugar y esto lo digo como para anteceder también a un trabajo muy interesante de Alejandra Pérez que es una artista conocida también como Pueblo de China no sé si la conocen es muy interesante porque ella ya desde el año 2009 empieza a a visitar bueno primero fue toda una osadía para ella porque logra visitar Antártida y hacer un registro de los sonidos a partir de hidrófonos y con eso generar una especie de banco sonoro a partir del cual ella hace una serie de conciertos ruidistas pero luego esto ya lo complementa con un trabajo mucho mayor que implica lo que ella llamaba como el hackeo de la Antártida que termina siendo su tesis doctoral son nueve años donde ella no solamente hace este registro sonoro que es una característica también muy recurrente entre los artistas sino que también empieza a probar con cultivos biológicos empieza a trabajar desde una idea que ya no es la idea solamente kantiana romántica de la idea de magnitud del espacio de la dimensión biológica que esto tiene sino que también pensando desde una dimensión más neomaterialista o sea que sucede con los distintos agentes que participan en este en este continente o sea los seres los seres que no vemos ¿no? y bueno su trabajo es muy interesante porque también termina pensando su propio cuerpo como un sensor que reacciona a los estímulos distintos de estos espacios así más indeterminados bueno y por me queda poquito tiempo ¿no? si si ahí me recuerdan es que se pasa volando oye es que está buenísima tu charla también mostrarles de una dimensión más podríamos decir más como el giro poético de los datos y acá no puedo no hablar de uno de los artistas que lleva también más tiempo a nivel internacional y digamos en América Latina que es Ryan McKearn que también desde el año 2004 ya no me olvidé bien de la fecha empieza a hacer este registro del temporal de Santa Rosa nosotros lo invitamos junto con la gente de Lumen del mismo colectivo Última Esperanza en Punta Arenas lo invitamos a un encuentro en el 2017 en el que empezábamos a generar una serie de acciones para pensar lo que significa esta conmemoración del descubrimiento de los 500 años del Estrecho de Magallanes y ahí invité a Brian para que hiciera una zonificación de los datos del Estrecho de Magallanes esta zonificación de datos él ya la estaba trabajando desde antes en una residencia en Salvador de Bahía y anteriormente también en Liverpool y acá viene un aspecto muy bonito porque justamente su trabajo no era el sampleo de los sonidos del lugar sino que más bien a partir de un estudio minucioso de distintos datos estadísticos de los lugares y sobre todo al principio dedicado a los puertos hacer una especie de equivalencia sonora él lo que hace entonces es crear una especie de máquina en la que va metiendo todos estos datos que se traducen en distintas sonoridades tímbricas frecuencias y con eso después él realiza una serie de conciertos audiovisuales a partir de esos datos recopilados yo me acuerdo conversando con él yo le decía que en el fondo claro era como una especie de William Turner neoromántico electromagnético pensando sobre todo yo me acuerdo un texto que una vez me topé y que no he podido recuperar de William Turner las actas no, ¿cómo se llamaba? algo así como anotaciones venecianas donde él decía que para él lo que él buscaba con la elección de ciertas acuarelas era crear una especie de alfabeto cromático que no solamente fuera representativo de lo real sino que también de su propio mundo interior o sea donde acá claramente está filtrado por la propia subjetividad del artista claro la idea de Brian es ampliar este catálogo de ciudades unificadas de tal manera que uno pueda después identificar cómo suena Medellín cómo suena Liverpool cómo suena Montevideo etcétera y por último si no me voy a retar si no hablo porque le pedí material en el último momento mostrar un trabajo que de alguna manera reúne varios de los aspectos que he presentado hoy día el trabajo hidroscopía de Claudia González Bodoy que es muy interesante porque ella empezó haciéndolo con el río Mapocho en Santiago que sabemos que es un río bien extraño que cruza la ciudad y luego ella lo lleva a otros ríos en Chile pero ya atenta a la dimensión a las dimensiones medioambientales que estos lugares tienen entonces ella no hace solamente unas representaciones que quepan en una pantalla sino que también construye estas especies de esculturas que tienen un rol como de interfaz sensible respecto a cuáles son las características químicas que van teniendo la contaminación de las aguas que están estos ríos que están generalmente asociados a zonas de extractivismo lo interesante de su trabajo es que claro tiene esta dimensión instalativa plástica pero también junto con eso el trabajo de ella también ha permitido conectar actores sociales no solamente desde los activistas que es lo que sobre todo con la Hidroscopía LOA lo hizo sobre todo con activistas ambientales metiéndose también en cuáles son las leyes que se están escribiendo respecto a los derechos del agua cómo se está tratando de modificar ahora pensando en la nueva constitución en Chile sino también lo que está haciendo por ejemplo ahora con Hidroscopía Maule que es un proyecto que está ahora en curso es pensar también desde la dimensión más afectiva respecto a los símbolos a los imaginarios de hecho por ejemplo ella ahora está entrevistando a una mujer que busca agua ocupando esas técnicas antiguas como la randomancia a gente que vive cerca de torres de alta tensión que están al lado de los cursos del río y también otra parte otra dimensión que me parece súper valiosa en el trabajo de Claudia es una dimensión pedagógica o sea su trabajo no acaba en la exposición sino que se extiende también en prácticas de talleres sobre todo con niños donde ella crea una serie un kit de dispositivos de testeo que permiten abordar sensiblemente el paisaje desde lugares no convencionales haciendo mediciones a partir de hilos generando estos circuitos también reactivos sonoros en fin y además sobre todo también intentando guardar esta memoria de estos lugares y que los datos no sean simplemente datos estadísticos sino que sea algo que esté vinculado justamente a los procesos vitales que se experimentan en los territorios bien Valentina te hicimos correr discúlpanos perdón no fue hermosa tu charla la verdad como que tocaste un montón de puntos y me gustaría regresar a aquella frase con la que comenzaste te devuelvo tu imagen es como que después de todo este recorrido aquí está esa imagen esa imagen de esos datos que pasamos por alto todos estos paisajes que quedan invisibilizados y sobre todo que venga de Juan Castillo integrante de CADA de nuevo como que es una sí cartel fotografía muy interesante en espiral que retorna sobre las prácticas tanto chilenas como latinoamericanas y bueno también de España pues pero hay como todo ese movimiento ahí traté de hablar de trabajos que conozco más de cerca entonces ese era como el recorrido y claro esto de te devuelvo tu imagen también en algún momento yo lo pensaba casi como irónicamente te devuelvo tu imagen y me quedo con otras cosas o sea me quedo con otras cosas que es con la sensibilidad con el tacto con el olfato con el sonido ¿no? que ahí me acuerdo alguna vez conversando con Leandro Pizzano que es un curador italiano especializado justamente en arte sonoro y que nos conocimos justamente en Punta Arena entonces hablábamos también como como el arte sonoro que se vuelve una práctica que cada vez es más más común por lo menos de los artistas mediales tenía que ver también con un enfoque decolonial tenía que ver con un enfoque decolonial en el sentido de salir de la especie de tiranía de la imagen y que se que se conecta con otras dimensiones que están menos lastradas justamente de estos discursos ideológicos políticos entonces también todos esos elementos me parece que son bien interesantes en la perspectiva de estos de estos artistas que están trabajando con el dato pero para hacerlo sensible a través de la propia experiencia indiscutible también esto que mencionaste en un principio por supuesto la noción de paisaje está en crisis o sea un poco ese era el guiño de titular de esa forma el festival esta vez ¿no? como el paisaje nunca va a ser neutro y tampoco el territorio pues pero ¿quién va a tener el poder? ¿y quién lo va a tomar? y otra cosa también que me pareció muy interesante fue esta reflexión que haces en algún momento sobre las palabras porque si bien se sigue utilizando todo este vocabulario como sí de conquista aventura a la terra incógnita con la Patagonia y el sur es un poco o se equipara un poco a cómo se refería a la gente de internet ¿no? cuando recién comenzaba entonces también es un poco pensar bueno ¿cómo podemos despatriarcalizar este territorio que en estos momentos nos une? ¿qué palabras son las que le queremos poner? totalmente y son las palabras que están para todos los territorios y todos los paisajes también los paisajes mentales el paisaje de la ciencia porque claro la noción de paisaje también como que se amplía mucho ¿no? y ahí pensaba por ejemplo en de hecho muchas de las artistas que mostraba toman como referencia estos nuevos enfoques epistemológicos feministas ¿no? incluso para una epistemología feminista también implicaría eso como despatriarcalizar el lenguaje pensando en el lenguaje incluso de las ciencias ¿no? todavía hablamos de la ciencia de explotar de velar de descubrir y a ese respecto yo creo que es una cuestión que tiene que ir como diría Silvia Rivera Jusikanki que también es muy interesante el enfoque que ella tiene ¿no? como no solamente desde el pensamiento porque en el fondo caemos en lo mismo sino que justamente tendría que ir en esa relación entre la práctica la experiencia y la reflexión y creo que es lo que apuntan por lo menos estos trabajos artísticos que no se quieran solamente en generar la obra bonita sino que en generar este tipo de conexiones con otras personas y sensibilidades como que retomar también esa otra capa que ha sido denostada por el pensamiento claro ay que risa acabo de leer un comentario acá al lado que dice alguien Jimena quedó más flaco después de captar los wifi con el corsé pobre es real vamos a usarlo vamos a conseguir ese corsé me parecía muy interesante también un poco en la práctica de Brian Cristian el trabajo junto a Elisa Cristian Espinosa y Paul como hay algo de la intuición sobre de dónde pueden surgir material de la propia infraestructura en la que vivimos como esto que decía de hacer visible y también como el esfuerzo de decir hay algo por acá que no sé qué pasa como hay algo que me está generando la intuición de que hay material claramente con esta tecnología o con esto está flotando en el aire las ciudades funcionan hacen que las ciudades se muevan y tiene que haber algo que yo tengo que explorar siento que una empatía en ese lugar de búsqueda de darle un reverso a eso y visibilizar un poco como al final la obra de Claudia que mostrabas con las mujeres compartiendo como sus sus frases un poco también incluyéndolas dentro de un proyecto más colaborativo y colectivo de generar puntos de acceso a mucha gente que naturaliza estas situaciones o que las da por hecho pero que no entiende que hay una gravedad en los territorios de que esto tiene que estar siendo accionado o que esto tiene que estar como puesto en discusión y ese es un lugar que me parece que es donde yo siempre pienso en el rol de estas personas que entienden estos medios y que abren la puerta a que sean más personas pensándolas sí y también desde esta práctica comunitaria como estás medio risa porque hace unas semanas atrás el presidente de Colombia se refirió a los a los grupos insurreccionales como micromoléculas como moléculas molecular y es una cosa así no me acuerdo cuál y me da risa y dije este le llevó a Deleuze a Guattari está pensando desde ahí o sea creo que justamente tiene que ver con pensar estas prácticas que pueden parecer también como yo me imagino a Cristian ahí teatropa con sus amigos en Montevideo con la rambla con estas máquinas estos locos que hacen pero sin embargo todas estas prácticas así como a nivel micropolítico van generando una red en efecto que que ahí yo también retomo las ideas de Akin Bay esta idea de zonas temporalmente autónomas o sea de que la contestación al poder no se da no se va a dar con otro bloque gigante que se enfrente sino que se va a ir dando justamente quizás a nivel a nivel como gotitas de lluvia como una gráfica por lo que parece que van generando una red en torno a ella o sea es como apropiarse de esas fisuras que tiene el sistema y desde ahí cuestionarlas criticarlas y ofrecer también otros pensarán alternativas que no se trata de la ingenuidad tampoco del apocalíptico sino que tampoco para entrar en la depresión de estamos cagados con todo lo que estamos haciendo pensar pero reticularmente estas distintas prácticas micropolíticas que luego pueden hacer sistema que escucha yo soy popular así que de repente estoy súper pesimista pero no sé con lo que pasó en Chile con la nueva constitución finalmente yo lo que lo que conversamos con amigas era eso permitió mostrar como los feministas que estaban por un lado la gente que es activista que estaba con el agua o sea todo esto que parecían locos así tratando de tirarse hormiguitas tirándose contra un elefante igual lograron hacer un hoyo y cayó el elefante por lo menos temporalmente entonces creo que ahí la práctica artística está contribuyendo desde este lugar que puede ser más poético o de frentón político a sensibilizarnos socialmente porque hay un punto bien bonito sí sí y tener creo que una perspectiva de más mayor plazo como estas ideas que no son como de la concreción de vamos a hacer esto y ya sino que son ideas que tienen una sensibilidad y una lógica de pensar que piensan a las personas más allá de lo coyuntural sino de hacia allá es un camino posible entonces dentro de esos marcos no solo estratégicos sino también de exploración o de intuición y de búsqueda siento que son inspiradores en ese sentido y que de ahí contribuyen a armar esto de la red como que por más que sean gotas en toda una región eventualmente va a haber una suficiente densidad para que el barro sea tan bien viste como y no sea solo que rebotan y además pensarlo desde el valor que tienen algunas prácticas concretas en el presente o sea como permiten a veces articular a una comunidad por ejemplo creo que esa es una dimisión también súper linda que no hay que despreciar o sea no solamente pensando en apostar a este futuro incierto que se nos presentan ya estoy aburrida de estas miradas distópicas del futuro sino creo que terminan siendo casi como decretando que va a ser así y también hacen esto de poner en posa el presente claro te anestesio el presente con un futuro pero el presente hay que resolverlo también claro tienen que ir en simultáneo si no o sea el territorio o sea este paisaje creo que tiene que ver también con eso con apropiarse del presente de esto que estamos viviendo ahora Valentina nos quedamos sin tiempo pero estamos muy contentos con tu participación muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y genial escucharlos conversar con ustedes y ojalá que tengamos otra ocasión sin duda esperamos con ansias el reencuentro y antes de la charla muchos también algunos mensajes sobre el recorrido que hiciste que es muy interesante conocer tu mirada sobre estos artistas que van ahí como armando un recorrido un trayecto que tener tu mirada para entender cómo mirar estos artistas y estas obras no es nada menor así que te agradecemos un montón por abrirlo y acercar también ahora estamos mucho más pendientes de estos artistas que mencionabas a saber cómo siguen sus proyectos y en cambio así que eso es súper interesante sí, bueno muchísimas gracias y un saludo a todos gracias chau chau chau